El Angrán Palermo Zoo es un hotel boutique elegante situado en Palermo, un barrio de moda, y ofrece habitaciones de estilo moderno y sofisticado con conexión wifi gratuita. El establecimiento tiene una piscina en la azotea con vistas a la ciudad, bañera de hidromasaje, sauna e instalaciones de fitness. Las amplias habitaciones del Angrán Palermo Zoo disponen de aire acondicionado y suelo de madera. Todas tienen minibar, televisión de pantalla, plana y caja fuerte. El baño privado incluye secador de pelo y artículos de aseo gratuitos. El establecimiento cuenta con un restaurante exclusivo y un bar. Todos los días se sirve un desayuno continental. Además, el establecimiento dispone de instalaciones para reuniones, servicio de guardería y un mostrador de información turística. Se proporciona servicio de alquiler de coches. El hotel queda a 600 metros de la Plaza Serrano, a 600 metros de la Plaza Italia y a 1,3 kilómetros del hipódromo. El Aeroparque Jorge Neubevi está a 3 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta.